La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos, Galilea les dijo El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños? Contestó a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos temas nos da especialmente este Evangelio de hoy. El primero es este anuncio de Jesús. Es la segunda vez que lo hace en el Evangelio. Y los apóstoles ya lo habían oído, aunque no lo habían entendido del todo. Y no lo entenderán hasta que pase. Dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Y dice, y se pusieron tristes. Y aquí viene un problema enorme también para nuestros días y que crea perpetuidad a mucha gente. Porque el mal a Jesús. Si los apóstoles ven Jesús a su maestro y un gran maestro, lo ven también ya poco a poco como el Hijo de Dios. Sabemos que este que hace milagros solo hace el bien, ¿por qué lo han de perseguir? ¿por qué lo han de matar? Y el fondo de la cuestión es que nosotros creemos muchas veces inconscientemente o conscientemente de que si hacemos el bien se nos repagará con el bien y el que hace el mal se repaga con el mal. Y eso no es exactamente así. Basta ver el Evangelio, al que ha hecho el bien lo han matado en la peor de las muertes en la cruz, después de su pasión. Y basta ver también la vida de los santos. En la vida de los santos, los santos son perseguidos por hacer el bien. Precisamente muchas de las persecuciones son por eso, por el bien, por no plegarse al mal. Por intentar hacer que la gente siga el bien, siga la verdad. Eso al mundo no le interesa. Y muchas veces no le interesa ni a los que mandan. Basta ver, muchas veces, en muchos santos, las primeras persecuciones pasan por aquellos que parecen buena gente. Pero que tienen sus manías, tienen sus cosas, tienen sus hipocresías. Y parecen buena gente, tanto a nivel civil, algunos también a nivel religioso. Eso que vemos en el Evangelio, esos fariseos que eran aparentemente buena gente del mundo judío y persiguen a Jesús. Cuántas veces en la historia de la Iglesia, lo hemos visto también, desde el Padre Pío a tantos otros, como será la misma gente de Iglesia. Y en teoría los buenos, el mismo obispo. Se pone contra él, le lleva a la contraria. El gran, uno de los perseguidores del Padre Pío, es Beato. El Beato Gemelli, y es el que denigró y acusó a Juan XXIII sobre el Padre Pío. Y dice, pues hay gente que incluso es buena y persigue, y hay gente que parece buena y persigue, y hay gente muy hipócrita que también persigue. ¿Cuál es el problema de fondo entonces? Que el mundo, el mal, no quiere el bien. Y el que haga el bien será perseguido, no sólo por los propios pecados que uno hace, sino por los pecados de los demás. Y eso cuesta a mucha gente de entender, ¿por qué no tengo una vida perfecta si intento hacer el bien? Por qué me calumnian, por qué me persiguen, por qué dicen pestes contra mí, por qué. Precisamente si sigues a Cristo, vivirás las bienaventuranzas, y ahí están las bienaventuranzas. Todo ese sufrimiento por ser fiel a Cristo, o al menos intentarlo. Y después viene un segundo tema. Bueno, aquí en el primer tema sabemos muy bien cómo acaba en Cristo esa persecución, que es el mal que quiere acabar con él, acaba con el mayor de los bienes, que es acabar con Cristo. Esa pasión y muerte será el gran bien para la humanidad, será la salvación para el mundo, será el gran pacto entre Dios y el hombre, el hombre Dios y Dios Padre, para la salvación del mundo y abrir las puertas a aquellos que crean en él, y poder tener así vida eterna. Segundo tema. Vuelven a Cafarnaúm. Y vienen los que cobran el impuesto de las dos dragmas. Bueno, según explican este impuesto de las dos dragmas, será el impuesto del templo. Dos dragmas, en ese momento, justo en el momento de Jesús, las dragmas y los denarios valían lo mismo, y se podía llamar denario o dragma de forma indiferente. Dos denarios, dos dragmas, el sueldo de dos días de un trabajador normal. Era el impuesto para el templo. No era el impuesto para los romanos, sino el impuesto del templo, donde además de las ofrendas que había que hacer en algunos momentos, había este impuesto anual. Y le preguntan a los apóstoles, ¿qué no pagaron? ¿No pagáis vosotros? O sea, vuestro maestro no paga este impuesto. Pedro queda sorprendido, dice, sí, y se va a hablar con Jesús. Y Jesús, antes de que diga nada a Pedro, le hace esta comparación que hemos leído. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Claro, los reyes hacen que sus hijos no paguen impuestos. La familia real antigua, ahora ya las cosas son diferentes, pero clásicamente los reyes eran los que, casi los propietarios del Estado. Ellos no pagaban impuestos, ni ellos ni sus hijos. Pero aquí Jesús está hablando de otro, de otro rey, que es Dios mismo. ¿Qué es ese impuesto? Es el impuesto del templo. ¿El templo de quién es? Es de Dios. ¿El Hijo de Dios ha de pagar el impuesto? Si Él es el Hijo, pues no, no ha de pagar. El templo es Él. Jesucristo es el auténtico templo de Dios, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué sentido pagar el impuesto al templo? Ninguno. Pero para que no digan, lo pagaremos. ¿Cómo? Jesús no tiene bolsa. La lleva Judas. Podría decir, mira, Judas paga. Pero en teoría la bolsa era más, sí, para los gastos ordinarios, pero más para las limosnas. Así que, ves, echa el anzuelo, el primer pez que pesques, ábrele la boca y encontrarás la moneda para pagar por ti y por mí. Recordemos que en aquellos momentos no habían billetes. Las monedas eran de plata, de oro o de cobre. Y las de plata valían, y valían bastante. Y había varios tipos de monedas de plata. Y así lo hace y paga el impuesto. En realidad, Jesús ha de pagar y pagará el impuesto de los pecadores y lo pagará con su vida. Él no paga ese impuesto, que sí que lo paga, pero el de los dragmas, eso es menor. El impuesto que Jesús paga es el que le pide a su Padre dar la vida por cada uno de nosotros. Jesús. Gracias.